Acaba de concluir el partido entre Alemania y México, válido por la primera fecha del Grupo F. Sin dudas, el partido más importante hasta el momento, que ha tenido esta Copa del Mundo súper intenso México, jugando, gustando y logrando un triunfo histórico ante la selección campeona del mundo. Marcó la diferencia a los 32 del primer tiempo y a partir de allí no bajó nunca el ritmo, logró cuidar el resultado y podría haber espiado la diferencia en las tantísimas contras que tuvo en el complemento. México tuvo un domingo inolvidable en el Día del Padre también en ese país. México ganó y se acomodó en el Grupo F. Dio la sorpresa aquí en Rusia 2018 y el diario estuvo acá. Así festejan los mexicanos el triunfo aquí en el estadio de Lupniki. Así están los mexicanos, felices del triunfo histórico ante Alemania. No quieren abandonar el estadio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!